Bueno, continuamos con nuestro programa especial del día de hoy. Quiero presentar nuevamente a mis panelistas, el pastor Ricardo Fernández, guía de la Iglesia Evangélica. Bendito entre tantas mujeres hoy. También, por supuesto, la pastora Tina Floyd, ella es guía de la Iglesia Evangélica y es sexóloga. A Morantunes, sexóloga. Arianna Lin, directora de servicios transgénero de SunServe y Mujer Transgénero. Y también Lourdes Guiribité, ella es abogada especialista en temas de inmigración. Tenemos vía Skype a Mónica Trazández, vocera para Latinoamérica de GLAD. La lucha por los derechos igualitarios de la comunidad homosexual ha llevado un largo recorrido a través de la historia. Veamos el siguiente material. Los inicios de lucha por la reivindicación de los derechos de los homosexuales en el mundo moderno han sido documentados desde finales del siglo XIX. En estos tiempos, en muchos países, la homosexualidad era considerada un delito. La principal acción de los activistas consistió en abogar por la despenalización, lo que motivó el nacimiento de las primeras agrupaciones que lucharon por esta causa. El movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros retomaría nuevamente su impulso acabada la Segunda Guerra Mundial en 1945. En esta época surgieron muchas nuevas asociaciones de homosexuales en países como Holanda, Estados Unidos, Inglaterra y Dinamarca, y un gran número de publicaciones para la difusión del tema. En 1969 se produjo un verdadero punto de inflexión en la lucha por los derechos de la comunidad gay. El 28 de junio de ese año se produjo un episodio de acoso policial en una redada en el bar Stonewall Inn en Greenwich Village, New York. Los disturbios ocasionados en reacción a este acontecimiento se extendieron durante tres días. Por primera vez la comunidad homosexual se involucraba en un enfrentamiento directo con las fuerzas del orden público. La repercusión mundial de estos hechos fue muy importante. El movimiento tomó fuerza y en muchos otros países se desarrollaron organizaciones LGBT nacionales. Llegado el aniversario de esta revuelta, se organizó una marcha pacífica en Nueva York con más de 5.000 participantes. De allí nace la tradición de conmemorar el surgimiento del movimiento de liberación gay los 28 de junio de cada año con el desfile del orgullo gay. Mientras que inicialmente se había luchado por una mayor aceptación, las generaciones siguientes exigirían el reconocimiento social, la integración y equiparación completa de los derechos de los homosexuales. Bueno, vamos a tener intervenciones de tres minutos. Comenzamos con Lourdes Kiribité y Arianna Lynn. Lourdes, comenzamos contigo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Mi comparecencia en esta tarde es para explicar los cambios que ha habido en la ley de inmigración. En realidad estos cambios los hemos visto, han sucedido no solamente a raíz de la decisión de la Corte Suprema que pasó a finales del mes pasado, principio de este mes, sino que ya el Departamento de Inmigración había aplicado la ley y había permitido que las personas que se casaran con personas del mismo sexo pudiesen obtener beneficios de inmigración. Y sobre todo aquí nos referimos, por supuesto, a las residencias. Muchos ciudadanos americanos que tenían sus parejas del mismo sexo, pues no podían darle el beneficio de la residencia. Hace dos años que ya la Corte Suprema, pues, quitó, digamos, esa prohibición cuando dijo que ya no iba a defender más la ley que ponía al matrimonio como entidad. Eso sucedió hace dos años. A raíz de eso, pues, Inmigración entonces permitió que se hicieran peticiones si la persona estaba casada con otra persona del mismo sexo. El problema era que el matrimonio no era aceptado en todos los estados ni tampoco en todos los países. Entonces las personas tenían que irse a casar a un estado que permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo para poder presentar un pedido de inmigración. Y si esas personas, por ejemplo, que ya no es el caso, pero si esas personas, por ejemplo, vivían en un estado en donde no vivían, perdón, en un estado donde era aceptado esto, pero se casaba en un estado que sí, igualito se podía hacer la petición viviendo en un estado que no era aceptado. Correcto. Podían hacer, por ejemplo, los que vivían en la Florida, que el matrimonio no estaba aceptado aquí, podían irse a casar a Massachusetts, a New Hampshire, y presentaban la documentación aquí en el estado de la Florida. El matrimonio es algo que una vez uno se casa en un estado, es reconocido en todos los estados de la Florida, por cuestión de federalismo y de igualdad. Igualmente, si uno, si se casaban en un país que permitía el matrimonio homosexual o del mismo sexo, pues igualmente las personas podían hacer su solicitud de residencia aquí en Estados Unidos. A raíz de la decisión de la Corte Suprema, pues ya todo eso se obvió y obviamente se le va a hacer mucho más fácil a las personas que puedan demostrar que los oficiales de inmigración están entrenados para llevar el mismo rigor que hacen con los matrimonios heterosexuales, hacerlos con los matrimonios del mismo sexo. O sea, tienen que demostrar que es un matrimonio fidedigno, que no han procurado el beneficio nada más por inmigración. Eso presenta en algunos casos un problema. Hay personas que se casaron en el pasado por papeles, digamos un hombre homosexual se casaba con alguna amistad, mujer, para que le dieran los papeles, inmigración lo descubrió, no le dio el beneficio, o simplemente al final las personas no se presentaron en la entrevista, le negaron el caso. Ahora entonces se casan con una persona del mismo sexo y entonces hay una inconsistencia en el pasado de la persona. Y eso en algunos casos puede traer problemas serios. O sea que van a ser sujetos al mismo rigor que los matrimonios heterosexuales. Lourdes, muchas gracias. Vamos entonces a hablar ahora con Arianna sobre este tema. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, como te quiero decir, muchas gracias por la invitación a tu programa. Lo que yo he venido acá es a tratar de poner mi historia y un poco de lo que yo hago y de las cosas que hacemos en el activismo. Yo no represento a la comunidad LGBT, yo represento a mi comunidad transgénero, que es muy distinto de lo... Sí pertenecemos a la comunidad LGBT, pero la comunidad LGBT, como ustedes la llaman homosexual, se basa en la orientación sexual. Nosotros nos basamos en la identidad de género. Quiere decir que muchas veces las leyes que aplican a la comunidad LGBT, que es a los gays o a las lesbianas, no aplican así a nosotros. Lo podemos ver en inmigración, lo podemos ver en diferentes partes. Estamos 30 o 40 años atrás en inclusión en derechos transgéneros de identidad de género. Y también, pues, también la ignorancia y la transfobia, que es el odio. También no es homofobia las personas que odian a las personas transgéneros. Las personas que odian a las personas transgéneros se llama transfobia. Y nosotros, y posiblemente existen los crímenes de odio. En este año ya 11 chicas transgénero de color o latinas han sido asesinadas en Estados Unidos. Y en la última semana, dos chicas transgénero han sido asesinadas. Una en Tampa, que es India Clark, y otra en Los Ángeles, que recién acabo de venir de Los Ángeles a hacer una vigilia por ellas. O sea que la lucha de los transgéneros es aún mayor. La lucha de los transgéneros es muy distinta y está muy por debajo también de la lucha gay, ¿verdad? Nosotros no tenemos una lucha. Lo único que nosotros queremos es comprensión, respeto e inclusión. A nivel de temas legales, ¿cuál sería entonces la diferencia que se está presentando en la actualidad? Bueno, ante temas legales, pues uno de los temas más importantes es la no identificación con los documentos a los que nosotros nos tenemos, ¿verdad? No tenemos un acceso administrativo de cada ciudad a los que nos pueda facilitar un fácil acceso a cambiar nuestro nombre o a cambiar nuestra identidad de género, ¿verdad? Y para cambiar nuestro género en el ID, tenemos que tener un proceso médico supervisado por un especialista. Y el acceso a la salud en las personas transgénero es muy distinta, muy diversa y muchas veces caótica. Ya que Obamacare incluye la identidad de género, pero se lo basa a las entidades que manejan esto, a las empresas aseguradoras, que si no se encuentra identidad de género y ellos no siguen los estándares de atención médico para una persona transgénero, porque incluye el aumento de senos o la reconstrucción de senos o la feminización, pues muchas veces las aseguradoras se basan simplemente en el aspecto biológico, ¿verdad? Y no en el aspecto médico que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una diversidad y una carencia de inclusión en todos los aspectos, inclusive en educación. Nosotros no tenemos acceso a educación, muchas veces tenemos que dejar de acceder a la educación porque simplemente el estigma o la ignorancia de las personas, que simplemente nos ven como algo distinto y sí es verdad, el ser distinto no nos hace carecer de respeto ni de derechos a las personas. Bueno, ¿alguna otra persona que está aquí, nuestros panelistas, quieren intervenir respecto al tema? No, me parece interesantísimo el abanico que se abre entonces con la participación de Ariana, porque es eso, hablar de diversidad sexual, porque además cuando solamente nos referimos a la comunidad gay o lesbiana, estamos hablando de un grupo específico, donde por supuesto hasta los transexuales, hasta los heterosexuales quedamos por fuera de la historia y todos estamos de alguna manera partiendo o formamos parte de esta diversidad en cuanto a lo que tiene que ver con la orientación sexual. Además, rescato lo que tú planteabas, me parece precioso. Hay unos asuntos que tienen que ver con orientación y la orientación sexual, señores, papás, mamás, adolescentes, cualquiera que esté escuchando esto, no se elige. Esto es algo que se revela en el desarrollo de cada quien. No es moda, no es que tampoco pueda venirme amigo a decirme que yo sea o no sea algo, nada. En lo absoluto, esto es algo que se va a ir revelando en la medida que este niño o niña va creciendo y por supuesto viene de la mano no solo de los cambios físicos, sino también del punto de vista cognitivo. Así es, así es. ¿Alguien me quiere participar? Bueno, yo con mi trasfondo de estudio he tenido que replantear algunas cosas. Cuando estuve bien metida en la parte de sexología en mi país de origen, en Colombia, creía lo mismo que estamos planteando ahorita. Pero igual cuando tú revisas los manuscritos viejos de la Biblia te das cuenta que definitivamente Dios ha creado hombre y mujer. Y en esto no quiero señalar a nadie ni crear una discusión, pero sí es importante decir que el hombre es hombre y se gusta de mujeres, y la mujer es mujer y se gusta de hombres. Es decir, no hay un cambio en eso. Nosotros trabajamos inclusive con muchachos y chicas que han tenido episodios lesbiánicos y episodios homosexuales entre varones y hemos llegado a trabajar con ellos para que ellos entiendan que deben permanecer como Dios los creó. Y hemos tenido un trabajo increíble con jóvenes, con personas también adultas, y hemos visto como esta identidad del patrón original de Dios les ha dado mucha paz, les ha dado también posibilidad de desarrollo en su propia carrera también. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, amigos. No se vayan, quédense muy pendientes de este programa porque promete mucho. Este tema es muy amplio y por supuesto que hay cabida para todas las opiniones. Pausa comercial y ya regresamos.